El precio de la canasta básica sigue al alza, afectando duramente la economía de las familias salvadoreñas. La libra de frijol llegó a un dólar cuando costaba la mitad. Asimismo, el quintal de maíz y otros granos básicos también han duplicado su valor. Como grupo parlamentario insistimos que se elimine el IVA a los productos de la canasta básica, y también a los medicamentos para enfermedades crónicas e incapacitantes.